Hola. ¿Cuándo vas a darme mi parte de todos esos tesoros? ¿Y tú cuándo vas a dejar de ser tan tarugo? Tú primero. Tú segundo. Ay, no. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El objetivo se desbloqueará en 30 segundos. Tú y yo, Baptiste. Tú y yo. El robot avanza. Ojo, hay una torreta enemiga para ampliar. Tenemos la delantera. ¡Abrín vaso! ¡Vamos, alcalde! ¡Denrás de ti! ¡Te volcran! ¡Tú! ¡Tienes un juego como un portón! ¡Creí que no lo portamos! ¡Ahora de vez! ¡Ahora de vez! ¡Ya empiezo a subir! ¡Te voy a pillar! ¡Campo de inmortalidad desplegado! ¡Toma, piedra! ¡Toma, piedra! ¡Toma, piedra! ¡Empujando a la barricada! ¡Toma, piedra! ¡Aquí! ¡Me ha parecido que te hacía falta echar un poco! ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Ostras! ¡Tu solo rio! ¡Tiene tu serie de guardia! ¡Hola! ¡Nos movemos! ¡Salid de ahí! ¡Ya no tenemos el robot! ¡Mi habilidad definitiva está ligada! ¡Hazle estudo! ¡Eso sí que es de por ser fríos! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Gracias! 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 ¡Sorpresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!